Música Camino voy de mi tierra, pueblito que nunca olvido Hermoso vergel florido, bello rincón de la sierra Ya de una vez, alzando la cara Agradezco al comité a las personas que se benefician de esta obra Para mi es un gusto iniciar año, todavía quiero decirles inaugurando obras del año pasado Y yo creo que nos vamos a llevar un mes y otro mes más Porque gracias a Dios fueron muchísimas obras las que hicimos en muchas comunidades A lo mejor la gente de Tetela pregunte que obras se han hecho en Tetela Y pues si volteamos en el centro, en el centro, honestamente no hay Pero si vamos a todas las comunidades, a todos los lugares, a todos los extremos que hay comunidades Por ejemplo, si nos vamos del lado de Zacapazla, está Talcosama Ya estamos trabajando su panteón Para acá tantito es Chalahuico Allá inauguramos desde junio, julio, una calle Si nos vamos del lado de San Martín del Llano, estamos haciendo el drenaje de toda la comunidad En Tonalapa, pues adquirimos, les decía yo, esa casa tan importante del General Barrios De la comunidad que ustedes se vayan, si nos vamos del... Les estoy mencionando las últimas comunidades Si nos vamos aquí del lado de Las Chapas, de Ocoyogualurco Van a ver que en Las Chapas ya trabajamos, en Ocoyogualurco estamos trabajando Y a la comunidad que vayamos, de verdad, me da gusto Que todavía hay obras en proceso que todavía no hemos inaugurado Pero quiero decirles que este segundo año va a ser un año de mucho trabajo Principalmente será de mucho trabajo para el centro Este año nuestro compromiso es la construcción del mercado Es la construcción de las guarniciones y banquetas de las calles principales Con concreto prestampado, también de calles Este año tendremos que hacer los nuevos portales Que comentamos mucho Las fachadas allá del puente de la iglesia Que es el primer contacto que tenemos los visitantes Cuando venimos a Tetela Del lado de Doña Reina Todas esas zonas, esas fachadas Las vamos a cambiar Pero igual, sin descuidar las comunidades Seguiremos trabajando por algunas comunidades Que sabemos que sin lugar a duda Va a cambiar mucho la forma de las personas que viven acá El servicio Eleva totalmente los servicios Así es Pues felicidades y enhorabuena para todos ustedes Aplausos ¡Bravo! Aplausos ¡Gracias!